Y todo México entero, vámonos bailando, dice Otra vez pues, dice, para que estén aborando y todo Para toda mi gente de Oaxaca, Guerrero, y todo México entero, vámonos bailando, dice La Unión Americana, para todos mis paisanos que trabajan de sol a sol, ánimo Hola, saludos compa, saludos, Misteria Company, en acción Ya calentó el chamán, madre, saludos compa Félix No hicimos nada, ya llegamos con mucha hambre Saludos compa, próximamente un videoclip, agarrando fuerza para, ahorita se van a ir hasta allá por Oaxaca No nos está, Guerrero, Oaxaca y Guerrero, que onda, saludos, saludos Un próximo video aquí con el, Mixteca Company Music, desde Clajiaco, Oaxaca, México Santo Tomás, Ocotepec, Clajiaco, Oaxaca Van a agarrar fuerza ahí, porque próximamente el videoclip ¿Cómo se llama el, el, la rola, compa? La rola, todavía no tiene nombre La rola, la rola sin nombre Próximamente ahí los hijos del ángel Es para que lo sigan en todas sus redes Es para que lo sigan en el, en el, en el, en el YouTube Ah, cierto, ahí para que lo sigan en Facebook, en YouTube Como el grupo, los hijos del ángel Están estrenando videos Próximamente Próximamente ¿Para cuándo más o menos aproximadamente se estrena el video? Unos, unos, unos 15 días ¿Quince días? Unos 15 días de estar estrenando En la edición, aquí mi compa Alan Silva Ahí vamos a estar Y en la mezcla y en masterización Ahí mi compa Félix NL Producciones Aquí estamos Este, grabando este, este ring Dijera mi compa Bel Estamos grabando un ring Saludos compa Aquí agradeciendo a los hijos del ángel Por habernos invitado Un, ¿qué es? Un taquito molito de puerco O sea No manches Lo, lo mero mole, güey Un, ¿qué es? Con mucho cariño Saludamos a toda la gente De San Sebastián De Comazlahuaca San Martín A ver, otra vez Con mucho cariño Saludamos a toda la gente Así es como termina la grabación Concluimos un poco tarde Pero no se tenía contemplado Terminó tan tarde Terminó tarde Aquí con el grupo Los hijos del ángel Así es como concluye este videoclip Listo en 15 días Allá en el canal Allá en el canal de En el canal de De YouTube De grupo Los hijos del ángel Para que lo sigan en sus redes sociales Facebook YouTube Y para celebrar que se terminó el videoclip Una rica pizza Una rica pizza Surtida Una félix De uno De uno De uno Por favor Marca Sony Marca Sony Nos vemos compadre Aquí es donde se grabó la interesadora Ahí estaba Ahí estaba el que se llevó a la morra Y aquí está este comba Que le hablaron por teléfono Y cuando entró a buscar a la morra Ya no estaba Se fue como nosotros Ahí Ahí estaba parado el coche Y me vi Saludos compadre Aquí es Pizzería Guadalupana Aquí en San Sebastián De Comaxlahuaca Vamos compadre ¡Suscríbete!